Isaac, Isaac, es hora de salir. La asimilatoria que tenemos es EMM0X4MG No tenemos corazones, somos Shadow Judas, ¿no? Y tenemos esto. Parece la manera. Curioso. A esperar para utilizarlo en la habitación. En una pequeña primero. Ok. Oh. Es curioso. Pero... Que recuerde Shadow Judas no puede... ¡Ah! Y nos aumenta el daño cada vez que hacemos eso. A ver... Ah, no podemos atravesar para des... Que bueno, o sea, objetos. Que sería muy roto, ¿no? O sea, si se pudiera, pero... O sea, si se pudiera, pero... O sea, si se pudiera, pero... A ver, esto sirve... O sea, si se... O sea, si se... O sea, si se... Están muy locos... Bien. y... O sea, si se... Pero yo creo que... también tratar de matar a todos así es un arriesgue porque de tanto que quieres hacerlo puede salirte mal hay que ver el perro a ver si no lo agarro una llave a ver me escozco la nariz bien hecho y bueno sirve también para ir rápido curioso esto es malo hasta siendo sincero ahhh pues hcd a ver a no es la bomba esto justo bien 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 me conviene puede estar aquí la otra bien no hay otra bomba pero bueno ok eres tú ay dios o sea no está mal pero es lo que les decía no hay más daño 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 ok para este tipo de situaciones está muy bien corazón estamos otra llave necesitamos osea no esta mal ese pero tampoco es como que me guste rayos ah perro monedos vamos a llevar unas capitas una otra llave bien a lo que prefería y vamos rápido porque tal vez me dan activable entonces un libro podría ser espero oh mas cosas justamente vamos a la tienda ya que tenemos pues esta llave hay que aprovecharla necesitamos identificar una pastilla la de ball of steel oh una mas una como que esta mal cabe esto bien agarrarlo primero y ya despues ir no espero osea bueno haber venido a agarrar y ya despues agarrarlo de alla esta bueno puede que esta ahi no de modo que es monstruo el daño que hacemos asi será proporcional a este al daño que tengamos osea que mas daño tengamos mas daño hacemos con eso el cuchillo el cuchillo vale chostolin si tuvieramos un corazón mas de modo vamonos hubiera estado bien que rayes que rayes uy ah, bien aquí están estos dos bien, una carta la tower ehh, pues más fácil no, 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 error high price es muy bueno también ah, es que aquí no es jadis 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 podría salvarme de algunas cositas ahí está... ¿Dónde está? No. Ahí está el tiempo. La cámara ahí. Eso estaría bien, pero no puedo volar. No se puede. Un poco la duplex no está mal, pero tampoco es como que me guste mucho. Ok. Ah, no. No es así como funciona. Bueno. He found pearls. Speed up. Speed up. Bien, hasta mal. Si te damos las caquitas. Hmm. Podría convenirme. En el sentido de que... De que tomo... Bueno, puedo acumular corazones, pero... Puede ser. Veamos. No he perdido nada. La otra es buena, pero esto puede ayudarme bastante. Conter. Genial. bien había algo que quisiéramos comprar en la tienda que no nos alcanzara ahorita veremos bien, todavía no siguen andando uy, casi me pues una llave nada más por cualquier cosa creo que ya está podría estar aquí no nada más ahí está bien justo a tiempo justo a tiempo bien entre más vida agarremos más amigos salen bueno bueno, o sea, aumentos realmente vamos ok ok ahí tenemos lo de la fe de magi ah, dios ah, dios ahí es lo de la lo de la la es ese también está bien que es eso esta sala que onda venus vida más tú no te sientes por el día momento algo de vida y nos sentimos pretty y curioso qué es esto salimos genial dios ah es cierto que podemos atravesar por lo cual si podemos estar a salvo un poco pero genial enamoramos a los de estos es por el planetario bien muchas monedas para gastar después pequeña roca estamos ok no me están dando amiguitos ok falta otra vela pero por qué saldrán estas cosas o sea hay algo como para que a veces hay ganas o sea o será por el tipo de run o sea por el die o sea por un objeto que haya agarrado o será suerte ok eso me agrada más daño mago un monedito de 10 oh no utiliza la carta no es lo que más me gusta pero está bien, es entre, por ejemplo más disparamos de un solo dado va aumentando y así, posteriormente pero, ¿ya bien? o sea, la cadencia pero si bajamos, cambia y no la quitan entonces, hay que tratar de siempre disparar, por ejemplo así es, hacia arriba, hacia arriba, con algunos jefes es bueno o sea, funciona o sea, qué curioso, siguen moviendo bien oh el libro de las virtudes necesitamos otro objeto activable venus, venus, curioso ah, la medición del ciego rey puede ser mal por el tema de la guerra, la guerra, la guerra puede ser el de los los triples tiros y eso no está bien oh no no puede ser rayos no, 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 no esto es muy feo, amigos un cupón bueno, el cupón lo podemos ocupar bien para acá entonces ok aquí está la runa en blanco rango rayos 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 no creo que la revé puede ser puede ser si sale satán deers deers up ¿Qué? Hmm... ¡No! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay! Me va a dar algo. ¿Starsar? Bueno, está bien. Hmm... ¡Sí! ¡La regaste! ¡Ja, ja, ja! Bueno, ya ni modo. ¡Sí! ¡Unas caquitas de colores! ¡Ja, ja, ja! Genial. ¡Aquí las oscuras! ¡Aquí las oscuras! Mmm... Es nada más para lo que sirve. Ejército de taquitas. Ah, pero tenemos dos centavos ahí. ¿Qué tengo? ¡Aquí está! ¡Sí! 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 ¿Qué tengo? ¡Aquí falta una cosa ahí! ¡Vamos! ¡Vamos! para checar... Ejército de caquitas de diferentes. ¡Jejeje! ¡Sea genial! Ok... que me gustaría cambiar este osea el centavo puedes duplicar o nada mas vale yo estoy en todo veremos que sale, y estamos en dungdumps 1, ok, te da ahí tiempo y ok, rip clip oh deja el corazón en escurizo no está mal nada, en serio vamos puedo darle monedas a este no, no, no rayos no, 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 no bien bien, bien, bien vamos esperar dale, 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 dale dale, 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 dale si si vale la pena aquí está un poco pero nada más de aquí lo ideal sería donar para que el ángel venga ya está ok, vamos a ver en qué se convirtió todo lo demás ah, pero nada más era lo de la evitación rayo, es cierto dos poniadas aquí vamos, vamos a comer no puede ser como es posible que se pasa mmm, píldoras friends still there 4 months ¿le voy a saber cuál era? la sana, es cierto vamos a cuidar no, no, no no, no no, no más daño sí, de una vez no, no, no vamos contra el mamá ¿verdad? sí no, sí, de una vez vamos hacia arriba oh, qué genial qué genial esto me agrada el laberinto aquí sale bien y vamos a ok son mis puntos de interés esos así que vamos vaya si es que se alienta no 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 Aquí. Manos. No hay nada más. Lo que quiero es que no esté cerca. Ah, era... Bueno. Monedas. Lista la del dado. Vamos a ver qué dado es. Raios, no. Ah, no, pero... Sí, sí se puede. Esta me va a servir muchísimo si me voy a andar muriendo. Pero... Bueno, sí, vamos. No, 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 no. No puede cambiar todo. Así que no. ¿Qué carta era? The Wall. Agis, eh. Me combina más que Wall of Steel. Me combina más que Wall of Steel. Me combina más que Wall of Steel. Bien, vamos bien. Tengo miedo. Ya. No. No. No, 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 no. V cuenta de que se puede se. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No. No, no, no. No, no. Ahí está Vamos para arriba Sí No creo que lo necesitemos Pero bueno saber que hay un corazón ahí Son las de la básica Acá es que nos pueden servir Bien Ah no lo... No sé si podemos intentar eso Ah no puede ser Al final vamos por eso Por la de ella A ver si la necesitamos Vámonos Uno en blanco Bueno esperemos que sirva para algo Pero... No me hay un poco Ah sí ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No, no, no, no! esto es una llave bien ¿Es en serio? ¿Es en serio? ¿Qué? Necesitamos buenas cosas, pero bueno es que no tenemos como la colita de Uki, seguro que ya está perfecto. Ya casi, ya casi. Ah, bueno. Vale, vale, vale. Vale, vale. 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 gracias por la jazz, pero necesito cofres ahora está bien que nos tocara delirio no me doy no me da nada no me da nada no me da animado pues ya tenemos tres que van al mismo lugar y éste fue genial la verdad pues bueno amigos espero que les haya gustado el capítulo de hoy, yo soy Jake, me den like, compartir y suscribirse y comentar que les gusta y bueno amigos que estoy de maravilla, adiós ¡Suscríbete al canal!